Compras verdes. Hoy hablaremos acerca de cómo las instituciones educativas pueden adoptar prácticas de compras sostenibles para fomentar el bienestar ambiental y el bienestar de la comunidad. Una de las prácticas que pueden adoptar las instituciones educativas es comprar productos orgánicos y locales cada vez que sea posible. Esto no solo ayuda a que la dieta de los estudiantes y personal sea más saludable, sino que también minimiza la huella de carbono al minimizar la distancia entre el productor y el consumidor. Otra práctica verde es utilizar materiales reciclados y renovables en la compra de suministros equipos, por ejemplo, papel reciclado, muebles con materiales renovables, etc. Al optar por estas prácticas, las universidades pueden minimizar su impacto ambiental y optar por una economía circular. Por último, las universidades pueden implementar programas de servicio cero, donde se fomente la reutilización, reducción y reciclaje de materiales en todo el campus. Esto puede incluir la implementación de sistemas de contestaje, la utilización y donación de alimentos no utilizados, así como también la reducción del embalaje innecesario en compra de recursos. Además de las compras físicas, las universidades también pueden invertir en energía renovable como una forma de compra verde. La instalación de paneles solares en los edificios del campus o la compra de energía eólica pueden ayudar a reducir la dependencia de los combustibles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. En resumen, las compras verdes no solamente minimizan el impacto ambiental, sino que también promueven la salud y el bienestar de toda la comunidad universitaria. Al adoptar prácticas sostenibles, las instituciones educativas pueden liderar un camino para un futuro más sostenible y verde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.